La salida de cuatro funcionarios municipales es parte de la reestructuración del gobierno municipal que ya se había anunciado, afirmó el presidente municipal José Antonio Gúndez Montaño, tras señalar que en este último año y meses de gobierno se tiene que reforzar ciertas áreas de la administración, lo cual es normal por lo que nadie se debe asustar, es parte de lo que queremos que se trabaje con más ánimo para cumplir los compromisos con la ciudadanía y estamos dentro de la normatividad. Entrevistado al municipio cabeño luego de las declaraciones que hiciera el primer regidor Julio César Castro, quien llamó al propio presidente a respetar la autonomía de la comuna, observando que el director de recursos humanos, Felipe Ceseña, notificó a los funcionarios que serían dados de baja sin siquiera consultar a los integrantes de la comuna cabeña. Gracias. 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 Para Tribuna Digital informó Guillermo Navidad. ¡Toma!